Hubo una vez un pequeño niño que creció dentro del seno de una familia muy humilde que aprendió las artes de la orfebrería. Posteriormente inició algunos estudios musicales. Y entre escasos recursos, sus aún breves experiencias y los tiempos revolucionarios que corrían en derredor suyo se convirtió en una figura imprescindible para la historia de la música mexicana, además de ser un ícono precursor que sentara bases para el movimiento nacionalista en México. Hablamos de Candelario Huizar. Como siempre, sean bienvenidos. Acompáñenme. Candelario Huizar García de la Cadena Candelario Huizar García de la Cadena nació en Jerez de García Salinas, en el estado de Zacatecas, México, el 2 de febrero de 1883. Sus primeras enseñanzas musicales fueron guiadas por Narciso Arriaga, entonces director de la banda municipal de Jerez, en cuyas filas incursionó en 1892 tocando el sax horn. En el año de 1900, Candelario participó en el cuarteto de cuerdas del violinista Enrique Herrera, luego de que éste le asesorara en la interpretación de la viola, y con quienes se presentarían en el Teatro Hinojosa de Jerez. En 1902, Huizar partió hacia la ciudad de Zacatecas, donde aprendió violín y armonía con Aurelio Lías, además de participar como cornista francés en la banda de música del estado de Zacatecas, dirigida por Antonio Villalba y posteriormente por Candelario Rivas. Eran tiempos en que la Revolución Mexicana mantenía a los pueblos inmersos en el fragor de las batallas. Luego entonces, el famoso caudillo Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa y su división del norte, tomó la ciudad de Zacatecas en 1914. Huizar se une a las filas villistas bajo el mando de Pan Filonatera, aunque al cabo de un tiempo breve, inició su labor como cornista en la banda de música de la División del Norte, que era dirigida por Carlos Whitman. Para 1917, las huestes villistas con quienes viajaba Candelario, llegaron a la ciudad de México. En este punto, el maestro determinó quedarse a residir definitivamente en la capital mexicana. En 1918, formó parte de la banda de música del Estado Mayor Presidencial, que era conducida por Melquiades Campos. Ese mismo año, decidió ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió corno con Arturo Rocha, armonía con Aurelio Barrios y Morales, y Estanislao Mejía, además de composición con Rafael J. Tello y Gustavo E. Campa. Durante sus años de estudio, fue copista y bibliotecario de la institución, hasta que concluyó sus estudios en 1924, en que se graduó como cornista y compositor. Acto seguido, se integró a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, así como a diversas orquestas teatrales. Para 1928, fue cornista fundador de la recién creada Orquesta Sinfónica Mexicana, que dirigía Carlos Chávez. Obtuvo los puestos de profesor auxiliar en la Cátedra de Composición del Conservatorio en 1932, profesor de solfeo en la Escuela de Arte para Trabajadores en 1933, misma que dirigió en 1934, año en que también fue profesor de análisis musical en el Conservatorio de Música. En 1936 y 1937, se desempeñó como cornista principal para la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional, que eran dirigidas en colaboración por los ilustres directores José Roca Bruna y José F. Vázquez. Cabe mencionar que participó como solista en dicha orquesta, así como en la Sinfónica de México en muchas ocasiones. En 1944, padeció un ataque de apoplejía, según las fuentes, o hemiplejía, dicen otras. El caso es que le afectó el habla y quedó su diestra con parálisis. No fue sino hasta 14 años después que logró escribir y componer de nueva cuenta con los esfuerzos de su mano izquierda. Entre los premios y reconocimientos de que fue objeto el maestro Huiza se encuentran el Premio Nacional de Artes y Ciencias de 1952, otorgado por el presidente Miguel Alemán, la medalla Tierra y Libertad por la Sociedad de Autores y Compositores en 1966, por su trabajo como investigador le otorgaron el diploma de la Unión de Cronistas de Teatro y Música, así como el nombramiento de ciudadano ilustre del estado de Zacatecas e hijo predilecto de la ciudad de Jerez, todas estas últimas en 1967. La Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música de Polanco, en su honor, fue bautizada con el nombre del maestro Candelario Huizar. El 3 de mayo de 1970, en la Ciudad de México, Candelario Huizar García de la Cadena fallece, dejándonos su senda, su obra y su creación. Es hasta el año de 1990 que sus restos son depositados en el Cerro de la Bufa, en el mausoleo de los Hombres Ilustres de Zacatecas, ubicado en la capital del estado. A partir del año 2010, se crean y celebran en la ciudad de Jerez, Surcos, Jornadas Candelario Huizar de Música Mexicana de Concierto. Para esta primera edición, dirigida por Sergio Cárdenas, se contó con la participación de eminentes músicos, como son el flautista Alejandro Escuér, la pianista Guadalupe Parrondo, el cuarteto latinoamericano de Cuerdas, el violinista Francisco Ladrón de Guevara, y la capilla barroca de Zacatecas. La vasta creación del maestro Candelario Huizar, incluye notables orquestaciones a obras de Bach, el concierto grosso en re menor de Vivaldi, el balz sobre las olas de Juventino Rosas, la gran misa en re de José Manuel Aldana, misma que fue interpretada en 1940 con la Sinfónica de México, en el seno del Festival de Música Mexicana, para el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, además de la hasta hoy extraviada lamentablemente, la orquestación de la suite de ballet La Coronela, original del genio Silvestre Revueltas. La versión que se conoce al día de hoy, es la elaborada por el otro maravilloso compositor, Eduardo Hernández Moncada, y aquí arriba te dejo el enlace para que puedas conocer la vida de este compositor. La creación del maestro Huizar incluye diversas fugas y melodías para piano, cuartetos para cuerdas, dúos para chelo y piano, corno y piano, o su genial sonata para clarinete y fagot. Canciones para voz y piano, melodías para coros y, desde luego, voz y orquesta, entre las que se destacan A Una Onda, contexto de Luis G. Urbina, en la que expone su sensibilidad romántica, chanson triste, El Carretero, que es una canción tradicional adaptada para clarinete, trompeta, trombón, dos guitarras, cuarteto de cuerdas y coro mixto. ¡Ay, no más! Elaboró la suite de ballet escenas de la vida novohispana en forma de preludio y fuga. En su creación temprana, Huizar transfiere la influencia francesa que le diera su maestro Gustavo E. Campa. Huizar se incorpora al movimiento nacionalista a partir de sus poemas sinfónicos Imágenes de 1929, Pueblerinas de 1929 y Surco de 1931. Sin embargo, dicen los que saben que el núcleo mismo de su producción, punto dominante y manifestación por excelencia, lo constituyen sus cinco sinfonías, partituras que encarnan y sintetizan el pensamiento y la acción de su creador, entre las que se encuentran la segunda sinfonía Oxpanixli y la cuarta sinfonía Cora. Que eventualmente su música se acerca al expresionismo y el romanticismo tardío alemán. Los logros en el maestro Huizar son constantes. Producto de un proceso en evolución conducido en forma orgánica, jamás arbitrario, ostentoso o artificial. Los temas de inspiración popular y la restauración indigenista le suministraron la base de su singular mexicanismo. Silvestre Revueltas señaló Huizar ha sabido aprovechar el material adquirido para construir su obra con un sentido nuevo y una dirección de acuerdo con su idiosincrasia radical. No mariachi estilizado, sino hondo cantar ancestral que conserva la fuerte contextura de una ideología raza que no ha sido conquistada. Podemos entonces concluir que Candelario Huizar era un compositor incisivo, enfático y contundente. Resulta ante todo un ecléctico que actúa con enorme desenfado y libertad. Definitivamente es un compositor al que es menester redescubrir. Afortunadamente, existen notables grabaciones de su obra en que se pueden disfrutar maravillosos ejemplos del alto arte de este magnífico artífice de la música mexicana. Si te gustó este video, no dejes de compartirlo con tus amigos. Márcalo con un me gusta, suscríbete al canal y selecciona la campanita para que recibas notificaciones de los videos que subo para deleite y conocimiento de todos los amantes de la música. Te espero en próximos descubrimientos de joyas y aventuras musicales. Soy Víctor Villegas y te agradezco que hayas compartido conmigo este tiempo de música y universo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!